...y lo vamos a recibir con toda la gloria para el Señor. ¿Cuántos están contentos? ¿A su nombre? ¿Por qué estamos contentos? ¿Porque Cristo vive? Gloria al Señor para siempre. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de estar en la plaza pública... ...predicando, pregonando la palabra del Señor contra viento y marea. Contra viento y marea porque nos han dicho que si predicamos el Evangelio nos van a sacar de aquí. Entonces yo digo, amados hermanos, ¿predicamos o no predicamos? Porque si agarramos miedo y decimos, bueno, los señores inspectores dijeron que nos van a sacar... ...santo es el Señor. Y arrancamos y decimos, ya hermano, agarren los equipos, nos vamos para la casa porque... ...el inspector que anda en la cuatrimoto, esa, ¿cómo se llama? Dijo que nos va a sacar. Entonces, entonces los vendedores ambulantes son más valientes que nosotros. ¿Has visto los vendedores ambulantes o no? Corren con los carros y no se van, hermano, porque tienen que vender. Santo es el Señor. Aquí no estamos vendiendo nada, pero hay que predicar el mensaje más glorioso, más grande, poderoso. El mensaje que salva al que está perdido en esta plaza pública, amados hermanos de esta ciudad. Gloria al Señor para siempre. Cristo vive. Y en el mundo, amados hermanos, no nos quedamos atrás por nada. En el mundo, ¿a cuánto los de aquí lo llevaron presos por cualquier cosa de esas? En una fiesta para la esquina, ¿cierto? Te agarraron volando bajo y va dentro un fin de semana. Gloria al Señor. Así que si el impestor viene a molestarnos a que apaguemos los equipos, le vamos a agarrar el carro entre todos esos, se lo vamos a dar vuelta y lo vamos a agarrar. Alábalo que él vive. Dale palmas al avance al Señor. A su nombre. A su nombre. ¿Quién vive? Parece que tienen frío los hermanos. Tenemos menos, amados hermanos, alrededor de... ¿Cuántos grados hay ahora? ¿15 grados? 15 grados de temperatura. Hace frío aquí en Santiago de Chile. Yo estaba en otro país y los hermanos me decían, ¿por qué allá en Chile están con abrigo? Y se reían, pensaban que aquí somos friolentos, ¿no? Lo que pasa es que aquí viene el invierno. Todavía estamos en otoño. ¿Cuándo empieza el invierno? 21 de junio. Nos falta todavía todo este mes. Y el otro, recién empieza el frío grande aquí. Y ahí sí, vamos a ver quién viene a la plaza a evangelizar. ¿Quién es de verdad, hermano? Porque hay algunos, santo es el Señor, hay algunos que predican solamente cuando el clima está de acuerdo a sus exigencias. Porque si llueven no van. Si está muy fuerte el sol, tampoco. Santo es el Señor. No van al punto porque se pueden quemar. Y yo digo, qué contradictorio, hermano. Y a la playa si van. A tomar sol, dice. Pero a predicar la palabra y no sale. Santo es el Señor. No, hermano. Si vamos a predicar la palabra, tenemos que predicar en todo tiempo. Con lluvia, con frío, con nieve, con hielo. Se fueron los amén hoy día. Dígame, hermano, dígame. Vámonos a la banda de Dios con esas palmas preciosas para el Señor. Si las autoridades que están hoy aquí entendieran la bendición que trae el Evangelio. ¿Sí o no? Si nosotros le hacemos un favor, hermano, de estar predicando aquí a las autoridades. Porque la palabra de Dios transforma la vida del solo, del ratero, del sinvergüenza, del ladrón. ¿Sí o no? Cambia, cambia, cambia la vida del que está perdido. La palabra de Dios tiene poder para cambiar al delincuente, al sicariado, a su nombre. Es la palabra, la palabra tiene poder. La palabra es viva y eficaz. Y más constante que dos, una espada de doble filo. Que penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Cuántos dicen amén, hermano? La palabra de Dios es poderosa. Y este mundo está loco. Una amén. Este mundo está al revés. Ahí me dijeron amén. Gloria a Señor. Y yo digo que este mundo está loco. ¿Por qué? Porque hoy en día, amados hermanos, este mundo está loco. Porque este mundo, amados hermanos, aplaude y recibe, por ejemplo, la perversidad. Pero si un predicador predica la palabra de Dios, entonces dice, hay que callarlo. Hay que sacarlo de televisión. Santo es el que vive. Hay que callarle a radio. Predicamos en radio, en televisión. Y cuando la gente, amados hermanos, escucha un mensaje de la palabra. Un mensaje contra la perversidad que vivimos en estos tiempos. Porque este mundo se lo está llevando el diablo. Este mundo cada día está peor. Este mundo, amados hermanos, es un caos. Y va camino al despeñadero. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Por eso es que es urgente que la iglesia tiene que salir a la calle. La iglesia no se puede quedar en la casa. Hace frío, es verdad. Tenemos oposición, es verdad. Pero es mejor un día aquí afuera, amados hermanos, predicando a las almas perdidas. Aquí en Santiago de Chile, tenemos pastores históricos. Vuelvo al parlante para acá, hermanos. Aquí en Santiago de Chile tenemos pastores históricos. Los pastores de las grandes catedrales. ¿Sí o no? Llegan a estar apolillados. Se van a predicar. Todos están muertos. No salen de las catedrales. No salen a las calles. No salen a ahucar al perdido. Están cómodamente en sus grandes sillones. Lo que pasa es que tienen, amados hermanos, buenas alfombras, buenas oficinas, buenos vehículos. Están cómodamente en la iglesia. Pero mi Cristo no se encerró con Herodes en el gobierno. Ni se metió, amados hermanos, al templo con esos sinvergüenzas que habían en el templo. Como eran nazis, caifás, los dos sumos sacerdotes que habían en aquel año. Jesús jamás se quedó de compadre con los sumos sacerdotes del templo. ¿Podía él o no podía? Por supuesto. Cuando se le hizo la purificación del templo, él agarró un azote de látigos. Azote de cuerda. Y sacó a todos los sinvergüenzas del templo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Si ahora el Señor entrara con un látigo a los templos donde hacen mercadería de la oveja. Santo Dios, habrían congregaciones que se han quedado vacías. ¡Araba lo que él vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¿Cuántos alaban a Dios? Vamos, 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 alaban a Dios. Dale palmas de alabanza al Señor en esta noche. No se dé gloria aquí en la plaza. No se dé bendición en esta plaza. Donde está el Señor, donde está su presencia, donde está el pueblo de Dios, la iglesia. Sal de esta tierra, luz de este mundo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Hay bendición tremenda. Las almas se salvan. Los pecadores se arrepienten. Vienen a Cristo. Cristo lo hace nuevas criaturas. Pero este mundo está loco. Este mundo está ciflado. Isaías capítulo 5, verso 20. La Escritura habla de aquellos que a los malos le llaman buenos. Y a los buenos le llaman malos. Hasta el día de hoy. Yo estoy demandado por el mundo homosexual. ¿Y por qué estoy demandado por el mundo homosexual? Por hablar la palabra del Señor en televisión. Porque yo les dije a ellos que si no se arrepienten, se los va a llevar el diablo. Que ningún homosexual podrá entrar al cielo siendo homosexual. ¿Por qué lo aclaro? Porque si un homosexual viene a Cristo, Cristo lo cambia. Cristo tiene poder para cambiar el corazón, la mente pervertida y degenerada. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Este mundo está perverso. Hoy día es normal. Y no se ha fijado en redes sociales como está ahora. Distribuyéndose, amados hermanos, ciertos videos que aparecieron en esta semana. De cómo quieren concientizar nuestros niños en las escuelitas acerca de la depravación. Concientizando nuestros niños. ¿Qué es lo que quieren? Que desde pequeño nuestra sociedad crea que el homosexualismo es lesbianismo. Y todo tipo de prácticas perversas. Quieren que nuestros niños piensen que eso es normal. Que eso es una elección. Cuando no es una elección, eso es una perversión. Y la Biblia, la palabra de Dios. La palabra de Dios por excelencia. La Biblia condena todo este tipo de prácticas. Y nosotros que predicamos el Evangelio. Mi amigo querido, tenemos que decirle a esta sociedad. Aunque todo el mundo se enoje. Aunque los políticos se enojen. Aunque la autoridad se enoje. Aunque se enoje el presidente y quien quiera. Tenemos que decirle a esta sociedad. Que así como están, van derechitos al infierno. Vamos a dar palmas de alabanza al señor Ema. Monitoreen el audio. Este suena, el otro no suena. Santo es el que vive. Santo es el que vive. Cristo vive. Los hermanos estamos acá en la... Los hermanos estamos acá en la campaña. Pues en el culto. Santo es el señor. Cristo vive. No se van a poner a hablar ahora cuando estamos... Van a interrumpir el culto. ¿Cuántos están en el culto? Si alguien quiere hablar. Quiere una entrevista. Haga lo que él vive. Se la da a usted después del culto. Estamos en la palabra. ¿Cuántas dan palmas de alabanza al señor Ema. Que se escuchen en toda la plaza. A su nombre. Gloria. ¿Quién vive? Cristo vive. Este mundo está loco. Amén. A lo bueno le llama malo. Amén. Y a lo malo le llama bueno. Si hoy día hermano hasta la prostitución le llaman trabajo. Ay santo Jehová. Hoy día hermano a todas las cosas le pusieron nombres bonitos. Para que todos los seres humanos estén bien conformes. Santo es el señor. Y hoy día existe una diversidad impresionante de degeneramiento. Degeneramiento. Santo es el señor. ¿Por qué digo degeneramiento? Porque amado hermano. Hoy día hablan. De las diversidades. Hablan de los transgéneros. ¿Sabes tú que ahora hablan de los transespecies? Santo es el señor. ¿Qué significa eso? Que algún. Algún tipo por ahí. Algún chiflado de estos que existen ahora. De estos que hablan en televisión. De estos que salen haciéndose los elocuentes. Es una manganada degenerado. Perverso. ¿Cuántos dicen amén hermano? Desequilibrados. Salen diciendo. No que ellos están en un cuerpo equivocado. Y había uno que decía que él era un delfín. Alabado sea el nombre del señor para siempre. Pásame mi toallita ahí para secármelo. Dele palma. Dele palma al señor. Acá la tenía. Acá está. Yo estaba en Ecuador predicando cuando salió uno diciendo. Amado hermano en televisión. Que él se cree. Ahora. Eres transespecies. Y se cree delfín. Y me preguntan a mí. Pastor. Y usted cree en los transespecies. Yo dije a ese. Para que abra los ojos y vea la realidad. Como se cree delfín. Lancen los mar abiertos adentro. Alabado a los que vive. Dele más palmas de alabanza al señor hermano. Agua nomás hermano. Agua. Gloria al señor. Y esta sociedad en la que vivimos es una sociedad enferma. Por eso es que. Amado hermano. Aparece en lo evangélico. Predicando el mensaje de siempre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. O estamos predicando algo contrario a lo que siempre se ha predicado. ¿Quién conoce el evangelio de 20, 30, 40 años atrás? Amén. ¿Acaso no es el mensaje que estoy predicando? Es un mensaje livianito. Para como predicaban antes. Amén. Los predicadores de la palabra. Santo es el Señor. Cristo vive. Amén. El mensaje siempre ha sido el mismo. Arrepentidos y convertidos. Amén. O todos perecerán de la misma manera. Amén. El juicio viene. Amén. El juicio viene. Amén. Y los predicadores de hoy quieren tener, mi amigo querido, tranquilizar la conciencia de los pecadores. Amén. Quieren evitar que el Espíritu Santo los convenza de pecado, de justicia y de juicio. Amén. No quieren que el Espíritu Santo trabaje en la vida de los pecadores, los que están perdidos. Si el pecador escucha la palabra, tiene que arder tu corazón. Tiene que ser confundido. Tienes que venir como convicto delante del Señor. Amén. Y tienes que arrepentirte de tu miserable vida. Amén. Amén. Todos los seres humanos, todos los seres humanos están en la misma. Todos metidos en este mismo saco. Gloria a Dios. De aquí, sin Cristo, no te salva nadie. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hoy día, estaban hablando en televisión, amados hermanos de nuestro país, que quieren apoyar la cultura. Y yo dije a mi familia, oye, qué bueno que quieren apoyar la cultura, mira. Mira que lo hable lo que está apoyando el gobierno que tenemos. Y cuando sale el tipo de cultura, hermano, sale hablando un transexual en televisión y diciendo que lo que quería que le ayude el gobierno es para unos cadarets. Y empiezan a hablar de la depravación que quieren hacer y quieren que se les pague y les ayuden con la plata del gobierno de todos los chilenos. Bueno, ¿qué pasa? ¿Ustedes se quedaron nudos, hermano? ¿Qué les da miedo? ¿No quieren decir amén o qué? ¡Santo es el Señor! ¡Santo es el Señor! Hermano, hoy día esto está tremendo. Yo les contaba tiempo atrás que he escuchado cada barbaridad en cada país. Por ejemplo, hace muchos años, 10 años, yo predico en Estados Unidos. Y al principio predicaba dos veces al mes. Un fin de semana en Ecuador, uno en Estados Unidos. Uno en Ecuador, uno en Estados Unidos. Por años. Y yo escuchaba en Estados Unidos noticias que me impactaban. Como cuando, por ejemplo, se dictaron las leyes que hasta la última, amado hermano, hasta el último estado, por fuerza tuvo que aceptar la ley que fue el aborto en su comunidad. 50 estados y todo el mundo de acuerdo con el aborto. Pastor, ¿y qué es lo que es el aborto? El aborto es un asesinato. El aborto es un monstruoso asesinato. Donde matan a una criatura. Aquí en Chile, la feminista. En televisión y en todos lados. Reclamando. Déjenme hacer con mi cuerpo lo que yo quiero. Y salen ahí, hablando, amado hermano, del respeto y salen desnudas. ¿Sí o no? No están las mujeres feministas. No están las mujeres feministas. Salen desnudas. Y salen reclamando por derecho. Que las dejen abortar cuantas veces quieran. El aborto es un asesinato. El aborto es un asesinato. Puedes hacer lo que quieras con tu cuerpo. El asesinato es el médico que lo practica. Porque el que decide quién vive y quién muere es el Dios que creó el cielo y la tierra. ¿Cuántos dan palmas de alabanza y dicen amén, hermano? ¿Seguimos? ¿O ya les dio miedo? ¿Si no, ¿para qué salimos a la calle? ¿Rediquemos la palabra? El santo es el Señor. El aborto es un asesinato. Ahí están las niñas. Tenemos que legalizar el aborto, dicen. Porque si no legalizamos el aborto, muchas mamitas abortistas están muriendo por hacerse el aborto clandestinamente. Oye, la lógica de cualquier persona coherente, de cualquier persona que tiene los dos pies sobre la tierra, hermano, te dicen que eso es una barbaridad. Es como que a mí me dijeran, pastor, hay que legalizar el hurto, porque cuando roba el ladrón y va corriendo puede tropezar, sí puede caer, así que mejor no lo persigamos. Hay que legalizar que robe tranquilo. Legalicemos el aborto para que las mamás cometan el delito de un asesinato cuando quieran. Es una barbaridad. Es un pecado de Dios. La Biblia dice que Dios se aborrece las manos derramadoras de sangre inocente. Esa es la feminista extrema. Esa es la feminista extrema diciendo, ay, pastor, y usted no sabe que en casos muy fuertes nos veríamos obligados a hacer un aborto. ¿Como en qué caso? En el caso de una violación, una niña quedaría embarazada y tendría que aguantar la depravación de ese que la violó, de ese degenerado y más encima un bebé en su vientre. O sea, la niña va a cargar toda la vida en su conciencia con una violación y además quieren cargarle a ella un asesinato. Porque el aborto es un asesinato y ninguna madre que haya asesinado a su hijo en su vientre se va a olvidar fácilmente de lo que hizo. Toda la vida en su mente estará el recuerdo que mató a un bebé que estaba en su vientre que Dios le había dado vida y no, mi amigo querido, no me vas a decir que eso no es verdad. Es Dios el que da la vida. Y dicen, y dicen las feministas, ay, pastor, que usted no sabe que eso es un montón de células que no tiene vida todavía una persona ahí. ¿Sabes cuándo comienza la vida? Cuando el espermio masculino fecunda el óvulo femenino y el Dios del cielo, así dice el Salmo 138, mi embrión vieron tus ojos. Dios le da la vida ahí al niño ahí adentro. ¿Sabes lo que dicen los estudios? que lo primero que se forma en el vientre de una madre es un pequeño corazón. Ahí comienza la maravilla de la vida. ¿Y qué dice la feminista? No, si ese no tiene, no, es un niño. Es un montón de células y cuando va a la matrona va a asequearte. ¿Qué te dice el doctor? Vamos a asequear el puñado de células que tenía ahí adentro. Vamos a revisar cómo está el bebé. Vamos a revisar cómo está el niño. ¿Cuánto dice el amén, hermano? Vamos a revisar cómo está el varoncito ese. ¡Alaba lo que él vive! La ciencia completamente hoy confirma la veracidad de la vida en todas las áreas. Dios es veraz todo hombre mentiroso. ¿Cuánto dicen amén, hermano? El mundo está corrompido. El mundo está lleno de homicidios, asesinatos por doquier violencia extrema. Lo único que queda bueno en este planeta Tierra es el Evangelio de Jesucristo de vivo. Y salimos en esta tarde a la calle, a la plaza principal de esta ciudad perversa y degenerada a decirte que hay una esperanza en Cristo, que hay salvación en Cristo. ¡Sólo Cristo salva! ¡Sólo Cristo salva! ¡Alábalo con palma! ¡Alábalo con palma! ¿Cuánta gente conocemos, hermano? Que ya son cristianas y cuentan sus testimonios como nunca podían perdonarse por haber eliminado el bebé en su vientre. ¡Santo es el Señor! Todo esto que te estoy diciendo para la sociedad es normal. ¿Cuántos abortos? Miles y miles y miles de niños muertos. ¡Ay, pero es que yo no quería quedar embarazada! ¡No vayáis a la cama fornicaria! ¡Pecadora! ¡Guárdate para tu marido! ¡Guárdate! ¡Guárdate para tu matrimonio! ¡Cuánto dicen amén! ¡Déjate de andarse apareando como perra en la calle! ¡Pecadora! ¡Pecadora! ¡Vivimos en una sociedad vivimos en una sociedad que la gente se comporta peor que un perro! ¡Iba a decir una perra pero se pueden sentir mal! ¡Se comportan peor! ¿Has visto una perra matando a su hijo? ¡Jamás! ¡Hasta el día que pare ahí los cuida! ¡Los lambe! ¿Cierto? ¡Les da tetita! ¡Los cuida! ¡Los cuida! ¡Alaba lo que él vive hermano! ¡Alaba lo que él vive! ¡Alaba lo que él vive! ¡Arrepentidos y convertidos! ¡Generación de víboras! ¡Arrepentidos y convertidos! ¡Te espera el infierno! ¡Arranca! ¡Ven a Cristo! ¡Cristo es la solución! ¡Cristo es el camino! ¡Cristo es la verdad! ¡Cristo es la vida! ¡Sólo Cristo! ¡Sólo Cristo! ¡Sólo Cristo! ¡Sólo Cristo salva! ¡Sólo Cristo salva! ¡Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos! ¡Sólo Cristo puede salvar a esta perversa generación! ¡Alabado sea el nombre del Señor! ¡Cuándo dan palmas de alabanza al Señor! ¡Bendita la nación cuyo Dios es Jehová! ¿Y qué pasa con la nación cuyo Dios es el mismo diablo? ¿Sabes? Alguien me dice a mí ¡Pastor! Veo el gobierno y estamos cada vez más mal ¡Pastor! ¡Veo el sistema! ¡Veo lo que está pasando en mi nación! ¡Y cada día estamos peor! ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la población en general en Chile le ha dado la espalda a Dios ¡Sí! Este país tenía en la antigüedad un alto porcentaje de cristianos verdaderos ¡Sí o no! ¡Sí! Digo verdaderos porque los de hoy día se mezclan hasta con la política ¡Amén! Son capaces de sentarse a la mesa por un plato de lentejas con un tipo amado hermano que gobierne esta nación ateo, hijo de Satanás y que erdista, diablista cuantos dicen ¡Amén hermano! ¡Sí! Son capaces pastores perros mudos son capaces de sentarse en la mesa en el gobierno por un plato de lentejas ¡Miserable hijo del diablo! Todos esos pastores vendidos ahí está Emiliano Soto y la colección de todas momias secas que están en el gobierno que no se atreven a decirle a nadie estuvieron sentadas frente a ellos a Michelle Bachelet ¡Amén! Una expresidenta de Chile la que puso leyes perversas en esta nación ¡Amén! La que aprobó a favor de los demonios ¡Amén! La tea la agnóstica ¡Amén! ¿Sabe lo que hicieron estos pastores? La aplaudía se sentaban con ella ¡Amén! Señor reprenda a todos esos perros mudos ¡Dormilones! ¡Glotones! ¿Cuántos dicen ¡Amén, hermanos? Van a decir pastor lo van a ser del concilio pastor lo van a ser de la sociedad pastoral ¡Me importa un rábano! ¡Cuántos dicen ¡Amén, hermanos! ¡Me importa un cacahuate como dicen los mexicanos! Si Cristo tiene mi nombre en el libro de la vida ¡Cuántos alaban a Dios en esta torre, hermanos! ¡Hagan lo que quieran! ¡La palabra es la palabra! ¡La palabra es verdad! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Pastor! ¡Y no sabe que ellos tienen poder y le pueden quitar el templo! ¡Me voy a una plaza! ¿Cuántos dicen ¡Amén, hermanos? ¡Me quitan los equipos! ¡Tengo buena garganta! ¿Cuántos dicen ¡Amén, hermanos? ¡Y me subo al metro! ¡Me subo a la micro! ¡Y sigo anunciando a esta sociedad perversa que solo Cristo salva! ¡Que solo Cristo perdona los pecados! ¡Que solo Cristo puede salvar a la nación! ¡Bendito sea Dios! ¡Pastor, no le da miedo que lo puedan matar! ¡No amenazan todo el tiempo! ¡Hace años atrás tenía una colección una carpeta llena en internet de amenaza cuando prediqué en contra de la santa muerte en México me dijeron cuando pongo un pie aquí en este aeropuerto en México en los Estados Unidos de Norte de Norteamérica los Estados Unidos mexicanos de Norteamérica cuando ponga un pie en México te mueres y yo decía vamos a ver si me muero tal fe voy a estar allá predicando alábalo que él vive y prediqué en distintas partes en México y me paraba en una plaza y predicaba el concho de la Guadalupe alábalo ¿te atreves? no te atreves predicador santo es el que vive Cristo vive mira el diablo dijo no van a predicar hoy día y me empezó a arder adentro me empezó a arder el corazón que tengo allá adentro me empezó a arder el celo que tengo allá adentro y dije vamos a ver si no predico a mí tienen que sacarme esposado de pie y mano de aquí para que me saquen de aquí para predicar la palabra yo predico la palabra hermano a mí me han amenazado me han rodeado con amados hermanos buses con policías con perros rodeando a todos los hermanos cuando termines de predicar te va a ir preso y digo vamos a ver y yo predico la palabra hermano gloria a Dios para siempre en este país tenemos libertad por si no lo sabéis tenemos una ley por sobre todas amados hermanos cosa política que la municipalidad cuanto dicen amén hermanos en este país se puede predicar la palabra en un templo o en la principal plaza yo estaba ahí terrible picado con el diablo y pasaba el carro y decía te reprendo diablos asquerosos te reprendo perros satánicos te reprendo hijo de satanás te reprendo te reprendo te reprendo en el nombre de Jesucristo voy a predicar esta palabra viva 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 palabra viva y eficaz un son pervertido lo aplaude la autoridad si o no cuando vienen los homosexuales a desnudarse vienen los homosexuales vienen los perversos a desnudarse agarran la biblia defecan encima de ella la autoridad no dice nada no se meta nadie diga nada oye o le tienen miedo o están de parte de ella no lo sea porque el carabinero que vino la vez pasada aquí le dieron un beso y no dijo nada parece que le gustó lo vimos cuántas dicen amén le dieron un besito se quedó tranquilito el gordito ay alábalo alábalo señor reprenda al diablo en esta tarde señor reprenda a satanás vivimos en medio de Sodoma y Gomorra hay que decirle sus verdades a Sodoma en Sodoma hubo salvación para una familia y en esta tarde también puede haber salvación aquí ¿qué está diciendo pastor? sí antes del juicio vino salvación una puerta de escape una vía de socorro esa vía de escape vía de socorro en este momento se llama Cristo Jesús el Hijo de Dios pastor ¿qué tengo que hacer para poder ser libre de esta generación? como dijo Cristo como dijo Cristo tienes que venir a Él San Juan capítulo 10 dijo Él yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo San Juan 14 verso 6 yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí no busques a Dios a través de la religión busca a Dios directamente puedes hablar con Él en esta tarde antes de terminar queremos ofrecerte una oración por salvación de tu alma todos los que estamos aquí venimos con un solo propósito que usted escuchara la palabra y usted la ha escuchado esta tarde cuando Juan el Bautista predicaba en el río Jordán en el cual tuve el privilegio de estar de pie en el río Jordán en la ribera del Jordán me paré a mirar un agua turquesa maravillosa turquesa como para verde un agua maravillosa el Jordán predicaba Juanito nuestro hermano Juanito Juanito el Bautista algún día lo voy a conocer allá arriba en el cielo allá no va a estar sin cabeza porque pueden matar el cuerpo más el alma no pueden tocar él predicaba en ese lugar y predicaba el arrepentimiento y las masas de gente venían a él y se corrió la voz y venían y él los bautizaba predicó Cristo y predicaba lo mismo el arrepentimiento la conversión y hoy día dos mil años después seguimos predicando en esta plaza pública que solo Cristo puede darte vida eterna perdón de pecados que solo Cristo puede sacarte de el lodo ceganagoso donde el diablo te ha metido solo Cristo tiene poder para salvar hasta el más vil pecador en esta tarde después de haber predicado la palabra queremos ofrecerte una oración por salvación de tu alma ¿qué hiciste? ¿te prostituiste? ¿te hiciste homosexual? ¿eres un drogadisto? ¿estás perdido? ¿tienes destruida a tu familia? ¿crees que no hay perdón para tus pecados? estás equivocado el Dios que predicamos puede perdonar hasta el más vil pecador no importa cuán negro sean tus pecados aunque fueran como la grana como las nieves serán emblanquecidos y si fueran rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana ¿qué tengo que hacer pastor para que Dios salve mi vida? entrégate ríndete a él queremos ofrecerte una oración por salvación de tu alma yo no te puedo salvar pero tengo un Dios grande que salva a los pecadores me salvó a mí y hoy te puede salvar a ti ¿qué debo hacer pastor? ahí donde está una señal vamos a hablar gratuitamente levanta tu mano así como yo lo hago Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga levántame Dios te bendiga Dios te bendiga levántame tu manito que queremos orar por ti una señal con la mano vamos a hacer una oración Dios te bendiga joven hay alguien más que se atreva levántame tu manito Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga vamos a orar por ti levántame tu mano sé valiente vamos levanta tu manito vamos a orar al Señor por ti hay alguien atrás que escuchó la palabra en las bancas hay alguien más que levante su mano vamos a orar por ti gratuitamente no queremos pedirte nada solo levántame tu mano una señal con tu mano arriba testifica los que levantaron su mano vénganse aquí al frente vamos a hacer una fila y vamos a orar esas lágrimas es porque el Espíritu Santo tocó tu corazón el hombre escucha y el Espíritu trabaja es el Espíritu Santo que toca tu vida es el Espíritu Santo que quebranta tu corazón el corazón el corazón pervertido perverso el corazón gánese mano acérquese mano Dios te bendiga Dios te bendiga ven acá hermano ven acá hagamos una fila aquí mirándome a mí mirándome a mí una fila derecha hermano Dios te bendiga hagamos una fila hermano eso Dios te bendiga Dios te trajo Dios te trajo no te vayas de aquí perdido no te vayas de aquí perdida Dios te trajo ¿qué puede pensar? acepta aquí en la línea ¿qué puede pensar? que en esta tarde fría Dios puede salvar un alma aquí en esta plaza Dios te trajo Dios va a salvar tu vida Dios va a salvar tu familia porque Él tiene poder para salvar hasta el más vil pecado y no importa cuán negros sean los pecados la sangre roja carmesí que Cristo derramó en la cruz del Calvario tiene poder para limpiar hasta el más vil pecador no te dice mujer que si crees verás la gloria de Dios vamos a orar en esta tarde ¿hay alguien más? ¿queda alguna persona que no haya entregado su vida a Cristo? ¿ya se reconcilió con Dios? ¿qué hay que pasar? que avergüence la carne y diga pastor quiero reconciliarme con el Señor ¿hay alguien que esté descarriado? pasa joven levantó las manos ven vamos a orar por ti pasa aquí Dios te bendiga Dios te bendiga vamos a orar por ti ¿hay alguien que esté descarriado y escuchó la palabra y diga pastor yo estoy perdido yo por acá no puedo ver por la luz alta pero ustedes me ayudan si hay alguien lo invitan y lo traen acá vamos a orar no le vamos a pedir nada solo vamos a orar por ustedes cierren sus ojitos que Dios está aquí Dios es espíritu ¿cuántos saben que Dios está aquí hermano? Dios es espíritu y donde está el espíritu de Dios hay libertad cierren sus ojos y empiecen a conversar con el Señor que Él está aquí en esta tarde va a perdonar tu falta va a perdonar tu vida va a perdonar tus transgresiones va a perdonar todo vamos a ir a su presencia y vamos a pedirle al Señor que te restaure te levante que esta tarde sea una tarde inolvidable en tu vida nunca más te olvides de esta tarde donde Cristo te encontró en esta plaza que nunca más te olvides de ese niño que te predicó en la micro y te trajo aquí a la plaza que nunca más te olvides que Cristo tuvo misericordia de ti donde te encontró y te trajo que nunca te olvides de donde el Señor te alcanzó en esta tarde preciosa Padre en el nombre de Jesucristo yo he predicado tu palabra y aquí están las almas Señor de cada uno de los que escuchó tu palabra y yo quiero orar por ellos Dios mío no les conozco tú sí Señor y yo te pido Padre Celestial que por misericordia Dios mío puedas perdonar cada pecado cada falta lo predicamos con convicción y creemos en esta oración poderosa porque lo hemos visto Señor una y otra vez como a través de esta oración tú Dios mío restaura las vidas Padre Celestial y cada día salva las almas de los que están perdidos queremos pedirte Señor que por misericordia perdones cada pecado solo tú conoces la vida de cada uno solo tú sabes Dios mío como está cada vida cuán negros son los pecados y cuán lejos están de ti pero en esta tarde que han venido a tu presencia tú puedes restaurar tú puedes perdonar tú puedes Dios mío Padre Celestial limpiar porque tu sangre tiene poder limpia de la mollera la planta de los pies y santifica tu palabra tiene poder Dios mío anueva todas las cosas Señor oramos por ellos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador y te pedimos Padre Celestial que los recibas ahora recibelos increíble sus nombres en el libro de la vida repitan conmigo esta oración los que vinieron al frente digan así Padre nuestro he oído tu palabra y vengo ante ti entrego mi vida en tus manos y acepto a Jesucristo tu hijo amado como mi único insuficiente salvador mi único insuficiente salvador desde hoy y para siempre recibe mi vida perdona mis pecados sálvame ya no quiero ser el mismo estoy perdido y sé que solo tú puedes salvarme confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que Dios le levantó de entre los muertos creo que Jesucristo ha resucitado que el Padre lo levantó y que su sangre tiene poder para perdonarme para alabarme para transformar mi vida en el nombre de Jesús gracias Señor por esta oportunidad de oír tu palabra y de pasar al frente séllame con tu espíritu en el nombre de Jesús amén levanten su manito al cielo digan gloria a Dios 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 para siempre desenvuelta que atrás de ustedes hay unos hermanos desenvuelta les vamos a dar un abrazo vamos a anotar sus nombres para orar por ustedes en la iglesia mañana tenemos oración en la mañana tenemos oración a las 6 de la mañana en el templo con frío pero ahí tenemos que estar si usted se llama cristiano y no no encuentra en qué servir incluyase incluyase en la oración la escritura habla de una mujer una anciana en el libro de Lucas capítulo 1 habla de un siervo llamado Simeón y habla de una mujer anciana llamada Ana si no me equivoco que esperaban en Dios y dice que servían a Dios con su ayuno con su oración en el templo usted puede servirle al Señor con sus oraciones vaya al templo busque del Señor en la mañana vamos a estar ahí orando hermano en la mañana temprano a su nombre canta algo con mi otro hermano de adoración como mi hijo vive cuando yo estaba muerto vive cuando sin esperanzas me encontré vive porque yo soy la vida vive y tomando mis manos me levantó mi corazón vive cuando yo estaba muerto vive cuando sin esperanzas me encontré vive porque yo soy la vida vive y tomando mis manos me levantó mi hijo eres tú gracias Señor bendito sea el nombre del Señor vamos a orar cuántas almas pasaron al frente de las contó 18 personas 18 almas pasaron al frente para la gloria del Señor vamos a orar por los enfermos y a través de esta oración nos vamos a despedir como hace frío y algunos están que arrancan ya santo antes cuando estábamos en el mundo no importa el frío íbamos a la fiesta igual patiperreando por ahí cierto ahora estamos en Cristo no aguantamos un poco de frío hermano santo es el Señor si hay alguien enfermo a lo mejor el médico te ha diagnosticado quizás que cose ven a Cristo que Dios va a sanar tu enfermedad si hay alguien enfermo venga al frente para orar por usted y a través de esta oración nos vamos a despedir gloria al Señor nos ganamos aquí para orar que Dios sane cada vida si hay alguien más que esté enfermo venga venga con confianza no pedimos nada por orar el padre de sufrir pide 10 lucas por cada gotita de aceite de oliva y pasa la gente que está enfermo y pone la boca así y el otro le dice una gotita 10.000 pa'cadis y vende las gotas de aceite de aceite de oliva piensa que con eso pagando la gente va a ser va a ser sanada y algunas personas creen que por pagar ellos van a conseguir algo pero eso no es así la Biblia registra más de 6.000 milagros y en ninguno de ellos Cristo aceptó o cobró dinero por sanar a alguien todito lo sanó de gratis ¿cuántos dicen amén hermanos? gloria al ser vamos a orar ahora para que Dios sane a los enfermos santo es el Señor le voy a pedir al jefe coro